Música Dream Factory, la fábrica de los sueños Junto a la Recacha Music presentan este nuevo programa Showtime Casaya Azúcar Hola a todos, muchas gracias por estar aquí Un día más, súbete al tren que empieza la acción Un viaje a las mejores emociones jamás encontradas Ya vamos despidiendo el año 3 de diciembre Día de la Discapacidad Internacional Se estima que uno de cada siete personas de todo el mundo En torno a unos mil millones de personas Poseen algún tipo de discapacidad Dedicaremos la reflexión de hoy a ellos Nosotros desde hace unos tres meses Tenemos una entrevista con Antonio Tejada Director de la Ciudad Acesible en Granada Una plataforma para ayudar a integrar a personas con discapacidad en la sociedad Por motivos de que Antonio tiene poco tiempo Aún no se ha podido concretar esa entrevista Esperamos algún día poder culminarla Porque va a estar muy bien El viernes día 30 de noviembre Tuvo lugar en el teatro Tuvo lugar teatro En la Casa de la Cultura A las ocho de la noche La Pili y la Mari Carmen Dos artistas con un arte a reventar Dos actrices muy profesionales Con un esparpajo y una gracia increíble Si alguien tiene oportunidad De volver a ver la actuación En algún otro pueblo Porque están por ahí Que no se la pierdan Lo van a disfrutar Ahí pueden ver En nuestro canal Algunos vídeos Que grabó Manuel, mi hermano Y lo subió Muy bien En la Casa de la Cultura Estaban todos los asientos llenos Casi Y creo que todos los disfrutaron Muchísimo Ahora Ahora tenemos Nueva colaboración Nuestra asociación Con los mantecados trigos De Nuestra Señora del Monte Si alguien quiere colaborar Con este programa Puede adquirir Sus mantecados con nosotros Hizo mi hermano Manuel Algunos vídeos y fotos De la fábrica Que también pueden ver En el canal También hicimos Una microentrevista Al amigo Jesús Allí en la fábrica Que podemos disfrutar En unos breves momentos O minutos Ahora vamos Con el tiempo Tenemos para hoy Día nublado Con 20 grados De máxima 6 de mínima Pero No va a haber lluvia En toda la semana Va a estar tiempo bueno No va a haber lluvia Mañana Tenemos 19 grados De máxima 8 de mínima Con Va a estar Del día soleado Con intervalos De nube Y Pasado El miércoles 21 grados De máxima 7 de mínima Y Va a estar Tiempo bueno Por lo general Vamos Con la adivinanza Que hay muchos niños Que nos están escuchando Saludamos a todos Los niños Que nos escuchan Y hoy también Tenemos una participación De un niño Muy especial Vamos con la primera Si me nombras Desaparezco ¿Quién soy? La segunda Vamos a repetirla Si me nombras Desaparezco ¿Quién soy? Vamos con la segunda La segunda Adivinanza Perdón Iba una vaca De lado Luego resultó Pescado ¿Quién es? Repetimos La segunda Adivinanza Iba una vaca De lado Luego Resultó Pescado ¿Quién es? A ver A ver A esos niños Que están escuchando Si la adivinan Y los que no son Tan niños Y la tercera Adivinanza Estoy en la guerra Y huyo del cañón Estoy en el altar no estoy de la iglesia estoy en la flor y no en la planta vamos a repetirla estoy en la guerra y huyo del cañón estoy en el altar no estoy en la iglesia estoy en la flor y no en la planta desde aquí mandamos un saludo y abrazo a todos esos niños que nos escuchan que son el presente y futuro de nuestro pueblo bueno los resultados de la adivinanza si me nombra desaparezco quien soy el silencio iba una vaca de lado luego resultó pescado quien es el bacalao y la tercera estoy en la guerra y huyo del cañón estoy en el altar no estoy en la iglesia estoy en la flor y no en la planta la letra r si la adivinó vamos con los colaboradores muchas gracias por confiar en nosotros quizá esta publicidad que hacemos no sea tan rápida como folletos o radio fm pero cada vez estaremos más posicionados en youtube y google y ustedes también están sembrando para recoger el mañana ya que este programa permanece y los vídeos posiciona muy bien también comenzamos para comprar chacina ibérica artesana en carnicería marín tenemos las mejores chacinas y carne fresca las mejores legumbres y quesos lo tienen en plaza de abasto ultramarinos josé hernández además todo el que vaya a la plaza de abasto disfrutará de un lugar entrañable por eso es la plaza de toda la vida mi pc informática con tarifa de llamada ilimitadas a móviles y fijos desde 8 euros al mes reparación y cambio de pantalla para móviles venta de ordenadores portátiles tablet móviles e impresora antonio jesús camargo calle cervantes 24 teléfono y whatsapp 6 6 0 2 6 5 7 7 5 muchas gracias antonio jesús acuérdate si quieres colaborar puedes comprar los mantecados con nosotros y también decir lo que tenemos un nuevo colaborador carpintería metálico antonio ahora pues lo vamos a decirlo bien cerrajería y herrería en el polígono para probar a mencionar todo bien correcto ahora pues lo vamos a decirlo bien Bueno, y vamos con algunas noticias. Tenemos martes 4 de diciembre, la manifestación y acto de sensibilización contra la violencia hacia las mujeres. A las 5 de la tarde, salida del Paseo del Carmen a Tacalle, Plazuela y Casa de la Cultura. El viernes 7 de diciembre, presentación del libro Podándolo Rosales, de Manuel María Rosendo Sánchez, a cargo de Don Sotero Martín Barrero, alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Casaya de la Sierra. Hora a las 8 y media, salón de acto Casa de la Cultura. Y el sábado 8 de diciembre, Tu Cara Me Suena, segunda edición, Tu Cara Me Suena, organizada por la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Todos los beneficios obtenidos irán destinados al proyecto de los respiraderos del Paso de Nuestra Señora de los Dolores. Hora a las 5 y media, en Grecia de San Francisco, en la Iglesia de San Francisco. Hora a las 5 y media, en la Iglesia de San Francisco, en la Iglesia de San Francisco, en la Iglesia de San Francisco. Hora a las 5 y media, en la Iglesia de San Francisco. Bueno, nosotros decir que este programa ya lleva un mes, que lo estamos haciendo, como se pasa el mes, se pasan volando. ¿Cuántas voces han participado? Yo creo que más de 80 personas. Yo creo que habremos llegado ya a 100, porque este fin de semana, por lo menos 20 personas han colaborado con su voz. Cosa que a mi hermano y a mí nos da una satisfacción enorme. Que disfruten el programa y de hacer radio tanto como lo hacemos nosotros. Y hoy nos deja su anuncio en Negros de los Días. hierro que lo vamos a poner en breve también viene en forma de su voz es la mejor cuña que hay la del propio la del propio dueño del comercio y comenzamos con la doce con los saludos de nuestros vecinos vuestra sesión preferida como de costumbre salimos a caminar el sábado salimos por el camino de la recacha allí llegando a los de esparra iba el amigo rafael con él nos encontramos muchas veces él fue quien nos regaló estos botines que llevo puesto de calidad suprema vamos a ver lo que nos va a decir el amigo rafael hola buenos días tú tú cómo te llamas a ver a ver a ver a ver carucho sánchez muy bien es que vas a dar un paseo sí sí a dar un paseillo y hacía tiempo que no te vemos que es lo que te pasa que no te vemos no sí me vengo hasta los días me vengo por un lado y por otro muy bien está bien bueno hoy hoy está un día exagerado el programa no lo escuchas no no qué programa lo tienes que poner en youtube que te lo busque a tu hijo o lo que sea le dices que te te pongo en youtube un programa de radio que es sí no no los zapatos cómo van los zapatos estos son los más bien tengo otros más no es pues cómo va a estar en general y tú cómo andas con eso mami mami que lo que me regalaste muy bien bueno no 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 ahí va a salir la tele no 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 muchas gracias rafael por colaborar con los botines como por saludar y por colaborar con este programa todo vale hay que decir que gracias rafael que nos regaló los botines pero que si alguien se anima con los calcetines bienvenidos sean unos calcetines que no esté muy gastado bien calentito bien felices es broma muy bien y seguimos con más cositas por aquí y vivir pues seguimos caminando acompañado de rafael la carretera abajo hasta llegar a la fábrica de mantecao que como el otro día pedimos permiso para grabar y hacer fotos el sábado decimos hablamos con el amigo jesús que está por aquí momento el amigo jesús y vamos bueno pues mira por aquí está era creo que el año 30 en el 930 aparte este año en qué fecha desde acá vale vale este año a limpiar y a preparar la fábrica empezamos en agosto a final de agosto y luego ya empezamos la producción la empezamos en septiembre a final de septiembre hasta diciembre la producción hasta dentro de un dos semanas o tres acabamos y ya vamos a vender ya la gente sigue viniendo en navidad hasta que hasta fin de año por ahí la fábrica está abierta desde que tú no conoces el intento de los joven que eres la expectativa de 20 años en estos años últimos ha ido subiendo cada vez más hombre claro que sí ha subido todos los años se crece un poquito vamos creciendo un poquito eso es bueno y se irá exportando a países de fuera o por aquí a donde no de momento exportación nada eso para las fábricas industriales nosotros procesos artesanos pero que lo manda ya a sevilla y tu estufre claro incluso barcelona y otras partes de españa se mandan mantecao esto ya está adaptado ya a la nueva tecnología a vender por internet eso no sí sí claro hay páginas web y bueno sí ha estado adaptado al siglo 21 por supuesto a lo mejor los procesos de elaboración no pero la página web como se llama bueno si no que pongan mantecao bien remontan trigo creo que tranquilo, tranquilo, la busco yo la busco yo y la doy y cuando va a estar dando la introducción te la doy muy bien y tenemos que ir a otra parte un momento un momento un momento un momento un momento lo que me ha traído es el 17 el 17 no y si y te gustó o no? claro claro está estupendo eso o soy unas máquinas los dos a ver ya te ha suscrito no que va a yo es que no estoy suscrito a ningún canal de nada sabes así que, pero vamos lo veo, sabes lo he visto no, 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 no. es que no lo sabia cual era el método de reproducción que tenía y es youtube no? Y ahora, y que ustedes meten YouTube, por el Radio Casal, ya te salen todos los programas de 16. Perfecto, perfecto, lo haremos. Tú vas a salir en programa número 17 del lunes. Pues, gracias. Gracias, muchísimas gracias. ¿Puedo darme este tiempo para la entrevista? A vosotros, hombre. Yo siempre encantado. Esta es mi hermano grabando, también subiréme algún vídeo. Yo puedo darme también. Perfecto. Gracias. Gracias. Que buena gente eres, U. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Muy amable. Seguimos caminando. Ya llegando a la carretera de Adaní. Y el amigo Paco, seguidor de nuestro programa, quiso acceder a saludar. ¿Eh? ¿La carretera no? ¿La carretera no? ¿La carretera por ti? Y estaba por aquí el amigo Paco. Bueno, buenos días. Estamos aquí con el amigo Paco Ruda de Casal, y un saludo a todos los oyentes de Radio Musil Casal, de Recacha. Venga, felices fiestas. ¿Qué te ha pasado el programa? Coméntame. Hombre, el programa está bastante bien. Ya era hora que se hiciera un programa de este tipo aquí en el pueblo. Ustedes lo que tenéis que seguir es seguir adelante con esto y no dejarlo. Bueno, no, pero tranquilo. Que no te acuerdas porque estoy igual con baile. No pasa que a ti te has tocado bailar con las más feas. Pero que no pasa nada. Pues tranquilo que no pasa nada. Y, 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 ¿cuál es el programa que has visto? ¿Cuál es el programa que has visto? Ahora no, no te puedo, no me acuerdo bien, pero he visto por lo menos tres, tres he visto. He escuchado por lo menos tres. ¿Y te has suscrito en el canal? Yo no me he suscrito todavía. La verdad es que todavía no me he suscrito. Estoy en ello. ¿O no te suscribas? Sí, mi mujer, si se ha suscrito. Bueno, entonces vamos a regalar la pulsera mágica. ¿Ya escuchabas lo de la pulsera mágica? Sí, 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 es verdad. Sí lo escuché en un programa que todo el que se suscribiera tenía derecho a una pulsera de ese tipo. Ahí está. A ver, a mi mujer, si se ha suscrito, sí. Bueno, pues te la vamos a regalar y para que la disfrute y la tenga también. Y que disfrute, dice que hay un actor que se la pone, va a ser su sueño realidad. O a ver, sí es verdad. Y hago yo el mío. Muchas gracias, adiós. Venga. Muchas gracias, muchas gracias. Venga, gracias a usted, Juan. Muchas gracias, Paco. Que cada vez que nos paramos contigo nos hartamos de reír. Espero en la próxima que nos cuente tu experiencia con el deporte. Que puede servir de ayuda y motivación para que la gente con la edad que tenga haga deporte. Y gracias a que tu mujer se hizo seguidora nuestra también. Seguidora de YouTube. Les regalamos la pulsera de nuestro programa en la cara en su sueño realidad. Y llegamos caminando al polígono donde David, Manolo Herpese y Antonio nos recibieron. Antonio hizo la colaboración de la empresa que lleva a su hijo Luis. Muchas gracias, Antonio, por aportar tu granito de arena. Aquí vamos a ponerlo en breve. El anuncio de Antonio es carpintería metálica y aluminio Antonio Luis Guerrero. Puertas y ventanas, Antonio Luis Guerrero Parra. Tapas de mesa, persianas. Piden presupuesto sin compromiso y soberano. No hace falta darle falta al seguro. La encuentran más barata y luego no le meten el dinero al seguro. Pregunten, que no cueste dinero. Verón de qué barato le sale. ¿Y la dirección dónde es? La dirección es polígono entre los manantiales número 25. Pues muchas gracias. ¿Y qué más cosas hace aquí? Tapas de mesa, hasta se me han parado de baño. Todo lo que sea relacionado con la obra. Vale, todo el día. Ventanas de puente térmico, todos los muros de cortina, pero en particularmente las tapas de mesa. Pregunta usted cuánto es una tapa y no le dé parte al seguro. Que le sale más barata quedándole parte al seguro. Porque luego se lo incrementan en el seguro. Bueno, pues muchas gracias. Arreglo de persiana y todo. Muchas gracias, compañero. Y de ahí, pero de las cosas de hierro que lo que hacen también. De hierro hace, pues hace desde puertas, ventanas, cancela, traínco, alambrada, todo. Gracias. Venga, gracias a ustedes. Muchas gracias, Antonio. Ya salimos del polígono de arriba, llegamos abajo. Vimos en un coche una picada a un padre con su hijo, acompañado del amigo José, y le preguntamos si querían hablar. Ya que por su sonrisa reconocí que nos escuchan en este programa. Finalmente, uno de los niños accedió. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Antonio José. ¿Vas al campo o vas a un paseo en coche? En el campo. ¿Vas con tu hermano? Sí. ¿Venga, tú eres de aquí del pueblo, de Casalla? Sí. ¿Estás en el colegio o que tú estás en el colegio? Sí, en el colegio. ¿En qué colegio estás? Yo en el Carmen. ¿En el Carmen? ¿Ya te tomo un chico para estar en el Carmen o lo crees? No. ¿En qué curso estás tú? En el segundo de la ESO. ¿Cuántos años tienes? Catorce. ¿Vas bien en el colegio? Bueno, así y así. ¿Te gusta el colegio o no? No. ¿Mal asunto? ¿Este año que te va a pedir para el Reyes? No lo sé, tampoco. No, nada, pero te va a venir un poco más mal. El programa, ¿sí te gusta? Sí. ¿Ya estás suscrito en el programa? Yo no sé. ¿Suscríbete en el programa? Vale. ¿No vale? ¿Y tú eres padre? Yo soy el padre, eso dice la madre. ¿Y a ti te gusta el programa, no? Yo no lo escucho, yo en el campo no lo escucho nada. No vale. ¿Es que no se coge? Tienes que poner en el YouTube Radio Casalla. Ah, en el YouTube. En el campo no tenemos cobertura perna, entonces no se coge YouTube. No vale. Vamos, muchas gracias por participar, y a los chiquillos también. Venga. Gracias. Hasta luego. Estaban los tres comprando en el café. Muchas gracias a los tres y a su madre. El mejor regalo que pueden hacer es que hablen los niños en este programa. Les regalamos la pulsera mágica. Ahora deben de suscribirse todos. Y los niños, avisar a sus otros amigos del instituto para que lo escuchen. Este es el programa número 17, para que lo rebusquen en YouTube. Y se suscriban. Decirles que deben de suscribirse en YouTube. Deben escribir Radio Casalla en YouTube. Y que todos se suscriban al canal. Seguimos avanzando este día fabuloso que tuvimos hasta llegar al Paz Oscar, que ya tenía yo gana, que él saludara. Si alguno puede pasarle el programa por WhatsApp, ya que él no lo escuchó directamente, ¿vale? Si alguno, que se lo ponga que se escuche él. ¿Qué tengo que decir? Bueno, si ya estamos aquí con el Paz Oscar, ¿cómo estás Oscar? No estamos más. ¿Cómo va el fin de semana? ¿Cómo se presenta? No, estupendo. ¿Qué vemos, eh? ¿Estás viendo mucha gente aquí al pueblo este fin de semana o no? Sí, sí, no sé qué va a ver el pueblo. El pueblo está abarrotado, ¿no? Sí. Sí. Mando un saludo. Un saludo para todo el pueblo. No, gracias Oscar. No, no tiene. No, gracias. No, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias Oscar. Yo creo que sí, que al final se llenó. El Paz. Seguro que sí. Bueno, llegamos con el camino, llegamos a la Plaza de Abasto, donde pregunté a José si quería hablar, pero él dijo que bueno, que, pero al final no, al final se fue su mujer Belén la que participó, y quedó así. Hola, buenos días, estamos aquí con Belén en la Plaza de Abasto. Hola, buenos días. ¿Qué te pasa el programa? ¿Cómo es? Pues muy bien, lo vi aquí. Me gustó muchísimo. ¿Qué es tu novia este ya? A verlo con tu otra y tu otra y tu otra y tu otra novia, coño. ¿Qué es que ha venido a acompañar a José? ¿Cómo? ¿Ha venido a acompañar a José a verlo? Sí, sí. A su marido. Hay que verlo y a ver el ambiente de la Plaza de Abasto. Hay mucha gente en el pueblo. Sí, sí, hay mucha gente. ¿Para acá también se anima? Eso es lo bueno, que viniera mucha gente todos los fines de semana para que le dé movimiento al pueblo. De feo ninguno, ¿eh? Estos guapos. Muchas gracias por que venga, hay bastante feo en este pueblo, ¿eh? Eso es. Así animamos esto a ver acá ahora para estos días de Pedroso. Se dejan caer la gente para acá. No, gracias. Muchas gracias a Belén y a Manolo por participar. Espero que cada vez se vaya llenando más porque ahora es el tiempo de eso. De que se llene. Y llegamos ya a mi casa, nos cruzamos con el amigo Álvaro Conde, que está por aquí. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Álvaro Conde. ¿Qué va con pase ahora? Voy a dar una vuertecilla y la compro tabaquillo y parkeli porque además hace más frío por esta época. Yo que estoy acostumbrado ahora que estoy en la ciudad y vengo para acá y hace fresco, ¿eh? ¿Por qué estás viviendo en Sevilla? ¿Vienes aquí a los fines de semana? Aquí vengo a los fines de semana. Estoy allí en Sevilla estudiando y, pues, aquí va a ser todo los fines de semana. Y solo está aquí de vez en cuando me doy una vuelta y el domingo de vuelta para Sevilla. ¿Es que lo que estás estudiando? Ciberseguridad y robótica. Ah, pues está muy bien. Está el futuro. Venga. El tabaco hay que dejarlo ya, ¿eh? No, hombre, ya. Es una meta, es una meta. ¿Qué es como si fumas no te concentras bien? Las neuronas no te concentras para subir. No, pues yo ando bien de momento, de momento. Estoy inflamado. Estoy todo aprobado. Vamos, que... De esta forma, si lo dejas es mejor. Hombre, es mejor hacia siempre. Nosotros hacemos... Al menos uno se meta para dar pulmón mejor. Nosotros hacemos terapia para dejar de fumar. Por si alguien... Por si te interesa de alguien que quiera dejarlo, también en una serie. Conozco unos pocos, sí. Conozco unos pocos que te podré aconsejar. Pero ella tendría que hablarlo con ella. En una hora lo puedes dejar, ¿vale? Cuando escucha el programa, vas a ver como una anuncia muy de las terapias. Eso para que no sepas también. Deja de fumar, adelgazar, el estrés, la ansiedad. Y para que te concentres mejor, también hacemos una sesión. Te grabamos un audio. Para que te concentres mejor en los estudios, te hacemos un audio. Y te concentras mejor también, ¿vale? Mira, está muy bien. Y en los objetivos personales y todo ahí. Y por eso también hacemos reprogramación mental también. ¿Vale? Pues te vamos de ella cuando hablamos. Pasaste por mi casa. Y dejo las pulseras cuando quieras, ¿vale? Venga, por supuesto. Amor, muchas gracias, Gustavo. Vale, vale. Sin problema, bueno. Muchas gracias. Saludos. 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 Muchas gracias, Álvaro, por participar y espero que sí que deje tabaco pronto. Como te decía, aquí hacemos terapia para dejar de fumar, eliminar el estrés, la ansiedad, adelgazar, dormir mejor, todo eso y mucho más. Bueno, estamos ya finalizando el programa. Recordarle que tiene una noticia para el día 16, cuarto encuentro poético en la ermita del monte a las 12 del mediodía, San Juan de la Cruz, que lo organiza José María Portero. También deciros que este programa se hace con base a la Asociación Cultural y Desarrollo Rural La Voz de Casalla, todos unidos por la radio. Hacemos el llamado para que siguen comprando el chorrillo. Hacemos el llamado para que sigan comprando el chorrillo y que se hagan la suscripción anual, que es muy poco y con ello colaboras a que el único periódico del pueblo siga adelante. Tomen acción, acción. Agradecimientos a Ágora, Café Bar, Marcos y Javier, ya que sin ellos esto no sería posible porque me ayudaron al principio. Saludos a Miguel Ortega Arcani y a Rincón del Arte. Agradecimiento a todos por estar ahí. Muchas gracias a todos los que han colaborado en este programa. Vamos a decir alguna brevemente, vamos a decir alguna frase de la discapacidad. La única discapacidad en la vida es una mala actitud. Si el mundo piensa que no eres lo suficientemente bueno, es mentira. Consigue una segunda opinión. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. La discapacidad es una cuestión de percepción. Si puedes hacer una sola cosa, bien, eres necesitado por alguien. Nunca conocí una persona amargada que fuese agradecida o una persona agradecida que fuese una amargada. La discapacidad no es una lucha valiente o coraje en frente de la adversidad. La discapacidad es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir. Pienso que un héroe es un individuo extraordinario que encuentra la fuerza de perseverar y resistir a pesar de los obstáculos. Cuando elige la esperanza, todo es posible. No tengo una discapacidad, tengo una habilidad diferente. Los niños especiales no esperan ser curados, sino comprendidos. El miedo es la discapacidad más grande de todas. Y estamos finalizando. Muchísimas gracias a todos. Nos vamos. Que tengan un feliz comienzo de semana. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.